hola chicos cómo están en este vídeo les voy a enseñar cómo empezar en el mundo de los acu así que bueno bueno generalmente muchos de nosotros simplemente vamos seleccionamos las zonas y jugamos pero realmente no conocemos la mecánica de este nuevo mundo que se acaba de llegar al juego y pues bueno ya que sabes el vídeo de cómo desbloquear mundo algo que si no sabes te lo voy a dejar aquí en la descripción tienes que venir a este vídeo para que no cometas los errores más frecuentes en este caso uno de los más frecuentes es jugar las etapas en desorden ya que eso te puede dificultar mucho el avance en cada uno de estos países que va recorriendo a lo largo de este mundo así que bueno todo esto viene en la wiki de battle cats así que yo te lo voy a resumir para que no tengas problema y simplemente vayas al juego y le des con todo lo primero que debes saber es que iniciamos todos en un mundo base vale y cuál es el mundo base te preguntarás pues bueno ese mundo base es corea que hay un meme que dice que es la etapa más difícil del mundo y pues bueno todos conectamos en el mundo acu si es que ya lo que haces vas a notar que te va a tocar corea ojo esto solamente pasa cuando desbloqueas el mundo ya cuando tú pasas corea pasa algo bastante interesante y eso es que pueden variarte las zonas en este caso te está indicando que te puede tocar también china camboya japón o singapur no necesariamente las zonas se encuentran en orden y eso es algo que debes tener bien en cuenta para cuando vayas jugando el primer consejo que yo te voy a dar es que tú juegues las zonas en orden pero cómo hacemos esto si yo primeramente en la primera zona que tú vas a jugar pues es corea posteriormente pasa un tiempo de enfriamiento de tres horas en el cual pues corea ya lo jugaste y una vez que lo pasas la zona ya se encuentra activa la siguiente zona que tú debes esperar para que se desbloquee va a ser la zona de china aunque tú veas que camboya se encuentra activo o tailandia o mongolia juega perdón va a ser mongolia tú selecciona cuando se encuentra en la zona de mongolia esto porque obviamente conforme más alto sea el nivel de la zona pues más difícil va a ser para ti derrotarlo eso quiere decir que pues bueno no va a ser posible que la zona de corea te pase digamos a italia pero eso sí mejor ve pasándolos en orden para que no tengas ningún tipo de problema ahora vas a notar también que conforme vas avanzando hay diferentes tipos de niveles de altar en este caso nosotros vamos a iniciar en el nivel número 1 y casi estos niveles estos niveles lo que hacen es colocarle restricción de niveles a nuestras unidades acá por ejemplo nos dice los gatos se convierten originalmente a nivel 1 sólo durante la batalla vale y se invadilan los niveles que tengan más por ejemplo si yo ocupo aquí un gato borrador que lo tengo a nivel 20 más 50 niveles esos más 50 niveles se van a omitir y solamente va a conservar el nivel 1 vale después nos dice después de vencer corea que es la primera etapa la restricción aumentará a nivel 2 para cualquier etapa que se juegue a continuación luego aumentará en 1 después de completar la siguiente etapa y así sucesivamente y es por eso que te comento mejor ve jugando en orden cada una de estas etapas porque estos niveles te van a complicar mucho la situación así que si juegas un nivel que sea más alto y después te regresas va a ser un poco más difícil que puedas avanzar en las zonas entonces por lo tanto nosotros tendríamos una restricción hasta nivel 50 en el cual pues tendríamos todo deshabilitado por completo así que esto tómalo en cuenta otra cosa bastante interesante es que a diferencia de otros mundos como las zonas del futuro o las zonas también de las etapas de imperio de gatos estas no nos ofrecen ningún tipo de tesoro como los tesoros que aumentan la fuerza que aumentan la resistencia que aumentan la energía o que aumenten la eficacia contra enemigos del tipo acu pero eso sí si encontramos etapas especiales la primera la encontramos en la etapa número 30 que es el monte acu o monte fuji como tú le quieras hablar después de eso también vamos a encontrar la zona obviamente de la luna que es la zona final en la cual recibiremos una fruta de gato dorada única y también desbloquearemos la zona de invasión en el monte acu vale ahí nos encontraremos con el señor de la ruina e jagando que es un nivel bastante complejo acá dice además de eso que después de pasar esta zona podremos obtener un ticket de platino que obviamente esa es la zona principal por la cual la mayoría de nosotros nos encontramos la zona acu porque queremos ese ticket que la verdad nos viene bastante bastante bien dentro de los enemigos pues prácticamente son los enemigos normales son es el perro acu básicamente los niños como son parecidos a los enemigos del tipo zombie pero todos tienen esa apariencia acu conservando lo que sería el escudo y también los enemigos especiales en este caso como te comento el nivel 30 en el monte acu aparece el sacerdote oscuro mamón también es el sumo sacerdote mamón que es básicamente la forma final de ese sacerdote y en la fase de bonificación pues nos encontramos al señor de la ruina hagando que es el boss principal y que también en alguna etapa nosotros incluso podemos obtener vale ahora el patrón de apariencia como te comento es prácticamente cada tres horas es decir juegas una zona pasas la zona ya se encuentra activa y dentro de tres horas tienes la posibilidad de que aparezca la siguiente o unas de básicamente dentro de las primeras cuatro en este caso acá te indica una especie de radio en el cual también te indica lo que serían los sellos y es por eso que te comento que sería bueno que tú fueras en orden vale eso digamos que es la parte más interesante en este caso la primera etapa que es corea la etapa mínima pues va a ser la 1 iniciamos en eso ya pasando al segundo nivel nosotros nos podría tocar de la 2 a la 11 de la 2 a la 11 sería pues prácticamente de corea hasta india después nos indica de 2 a la 30 que prácticamente sería de mongolia hasta hasta el reino al reino como se llama el reino 1 nagano perdón ahí me equivoqué sería el monte aku y posteriormente nos indica de la 2 a la 36 de la 2 a 41 y de la 2 a la 48 que pues ahí prácticamente sería bastante complejo y bueno por último la zona que de ley es la zona de la luna pues tenemos que pasar antes todas las etapas para que nos bloquee la etapa número 49 que es la luna o irimote entonces ya con esto nosotros sabemos qué es lo que podemos obtener y cómo vamos a jugar pero bueno cómo se presentan las zonas eso te lo voy a mostrar a continuación bueno chicos pues ya estamos dentro del juego y dónde se encuentran las etapas del mundo aku en este caso yo selecciono las flechitas para que no vean mi código y bueno recuerden que la zona de imperio de los aku o puertos aku aparecen en la zona de imperio de gatos vale si tú vas aquí al futuro pues no te va a aparecer nada aunque quiero suponer que van a ir las zonas de aku también en esta zona no me crean pero lo más seguro es que sí así que bueno puedes seleccionar en cualquier etapa en este caso voy a seleccionar 3 para que veas que no pasa nada y seleccionamos aquí la puerta de los aku ahora estamos en esta zona y como te comento siempre vamos a iniciar en Corea te indica que hay un altar aku y que tiene un tiempo restante de 3 horas así que bueno pues vamos a pasarlo realmente no voy a ocupar ningún más en específico pues tengo este macito que está pues bastante bastante bien y iremos pasando 1 a 1 las zonas entonces la siguiente zona que debes pasar es Mongolia no te voy a saltar digamos hasta Camboya no vete en orden para que no tengas ningún problema más adelante así que bueno vamos a atacar para que veas más o menos cómo es la primera zona o la zona de Corea así que bueno de primeras la verdad que está bastante interesante dice sellado el poder en este caso estamos en nivel 1 vamos a atacar con algo rápido a ver qué es lo que sucede con la zona tiene escudo y así que bueno es algo bastante interesante de notar y se nota que están más potentes que los gatos habituales eso sí la verdad se puede ver hizo retroceder a un enemigo pues básicamente del tipo como se llama maníaco así que potente la verdad que sí está el gato rebel como tiene una resistencia más alta yo supongo que es un poco más efectivo así que bueno de primeras vamos a darle un trenesazo ya tenemos dos gatitos por ahí ese escudo la verdad que es bastante molesto pero bueno seguimos acumulando nosotros nuestras unidades vamos a colocar también a otro de estos gatos mensajeros para que dé un golpe potente ya creo que destruimos al primera la primera de su unidad ya lo destruimos vamos con otro gato por aquí otro gato mensajero y también colocamos otro de estos gatitos trenecitos como tú le quieras llamar yo le llamo gato tren que creo que tiene otro nombre como bull train o algo por el estilo pero bueno seguimos con esto intentamos destruir a otros amiguitos nos están haciendo buen daño así que se nota la dificultad que tiene este nivel es más alta que las zonas anteriores que hemos jugado una vez más lo hicimos retroceder le estamos esperando con el gato mensajero ya destruimos a otro por ahí y bueno pues voy a robar un poco de energía para ese gato vejimo alzado no que según yo sería la parte pues más importante en cuestión de energía pues me parece que da 800 de energía por cada uno de estos monitos así que la verdad por cuestiones de energía pues dan más o menos vale pues casi lo normal dan un poquito menos que los enemigos de color oscuro así que yo creo que está igual bastante decente vamos a arrojar ahora un gato vejimo para ver si él puede destruirlo en este caso lo hizo retroceder bastante bastante bien y estamos en esta zona esperemos que no ataque recordemos que se encuentra en nivel 1 vamos a darle por aquí un rayo lase para destruir la zona y el daño si lo recibe directamente en particular la base tenía 100.000 de vida así que ya inicia con una vida bastante más alta que la media normal que aproximadamente es de unos 60.000 comparándolo con etapas de leyenda y esto está bastante bastante interesante ahora recomendaciones para esta zona si te recomiendo que pues bueno vayas tú obteniendo gatos que rompan escudos acá te indica el altar Aku ha sido destruido y se han restaurado algunos niveles en este caso ahora tenemos que el límite actual es nivel 2 por lo tanto podremos jugar zonas de la 2 a la 11 así que bueno como siempre yo te recomiendo que simplemente vayas y juegues la zona número 2 otra cosa que también se nota aquí bueno te va a aparecer ya justo la entrada es decir que también podemos subir nivel a los gatos que están encerrados los altares Aku vale eso lo impide este amiguito que prácticamente es el hechicero toda esta explicación ya te la di en el video así que ya no requieres nada más simplemente cierre esta explicación por aquí que aún así está bastante interesante ahora también te dice por acá por ejemplo te marca Japón Maldivas que es esta zona pero como siempre te comento una vez más no juegues esa zona y espérate a que se libere la zona de Mongolia que para ti pues va a ser un poco más sencillo mejor jugarlo por etapas así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video recuerda que subiremos video diario de cada una de las etapas para que lo vayas subiendo en orden y así no tengas ningún problema con el mundo de los Aku déjame en la caja de comentarios si algo no te quedó claro para que más adelante lo revise y lo tome en cuenta para generar un nuevo video y te recuerdo que los directos el día viernes son en la noche y si estás aburrido te dejo en la descripción de este video o más bien en la caja de comentarios el canal secundario en el cual se suben mods y ahí puedes entretenerte un ratito así que bueno chicos sin más que decir nos vemos en la próxima